La 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 y para de la puerta una del sábado y yo voy a romper Con cargos y sentimos pues ni tú quieras paso de mar de arena sin tu amor La 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 La, 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 la,na. Orando como yo churé y intentbe estar en marcha como yo amaba y intentbe estar en marcha, para, para, para. Churé yo, perojalá pena, porque le daba pena que mora amablemente. Y ella, que me da tu voz, son de ti, es el vino a flor. Gracias.